Señores de Esto es Como, bienvenidos, estamos desde Morelia con uno de los directores mexicanos más exitosos y que en la persona la admiro desde hace unos cuantos años, Alejandro González Iñárritz. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien y tú. ¿Cómo terminamos aquí? Este lugar es horrible. Huele a la bola. Y sorprendido con tu película, ayer tuve la oportunidad de verlo y es un cine que ya los tienes acostumbrados y con una combinación muy, muy chingona. ¿Cómo te sientes de presentarlo por primera vez en tu país, este nuevo bebé, Birdman? Muy contento. La verdad es que me encanta venir a este festival. Me gusta mucho venir a Morelia. Hay una familia cinematográfica y es un privilegio, la verdad. Y siempre cuando presentas algo es bastante excitante y te da ilusión de que la gente vea lo que ha estado haciendo y ha estado en tu cabeza tres años. Exacto. Y te metes, güey, te metes en muchos pedos, creo. O sea, haces unas películas, o sea, cualquier persona que te repete, ya sabes, de esta parte de crítica, no, no me gustó. A ver, hazla, güey. Está, o sea, es muy difícil lo que estás haciendo, es orquestar muchos elementos al mismo tiempo. Sí, sí, la verdad tuve muchos retos, pero pues es parte de lo divertido, ¿no? Hacer cosas que no sabes cómo hacer y resolverlo y con la posibilidad de que salga todo un desastre y que no funcione. Pero ese riesgo es parte de lo que te mantiene alerta y creativo y presente. Y eso me gustó muchísimo. ¿Estás afraid? La gente dirá que estás haciendo esta película para batallar la impresión y tú eres un personaje de la película para batallar la impresión. Los procesos que han vivido en especial Martín, Lubezki y tú han sido paralelos durante todos estos años y así lo consideré yo ayer viendo la película. Pues es como una especie de graduación y de que entiendes perfectamente cómo llegaron los tres a mostrarnos cada quien en su chamba esta película. Sí, la verdad es que vas aprendiendo las cosas como las vas haciendo y es bonito el poder tener a gente que tiene tanto talento técnico pero también en servicio de lo más divertido y de lo más libre y de sin miedo y de lo más absurdo y de lo más conmovedor. Y eso es un poquito la libertad y al mismo tiempo es muy rígida y disciplinaria la película por su meticulosidad pero no tengo muy libre y absurda y tonta y profunda y pues todo lo que somos como seres humanos y como artistas y amigos pues la verdad es que, claro, vamos aprendiendo en el camino. Oye y los personajes, ayer lo platicábamos, el cast que escogiste pues bueno tienes unos cuates que sabemos que vienen del drama y demás y otros que vienen de la comedia o sea, ¿cómo hiciste esa gama de...? Pues fue una apuesta en energías y en posibilidades y muchas veces se tienen etiquetas en los personajes con las personas de que, ah, este cuate es de comedia, este cuate es de drama pero cuando juegas con eso y te quitas tus etiquetas mentales pues las personas son mucho más complejas de lo que nosotros creemos y ellos lo demostraron que sí son así, ¿no? O sea, Calafanakis hizo un papel muy interesante siendo que él está etiquetado en otro tipo de género o Emma Stone, o sea, creo que mi apuesta fue esa, ¿no? que es un poco el tema de la película la identidad de la gente está dictada por nuestras formaciones mentales no por lo que realmente son ellos son mucho más complejas de lo que nosotros sintetizamos todo en la vida está bueno, está mal o sea, es una... es parte de nuestra deficiencia o limitación Y también en ese sentido, las pedradas que lanzaste a muchas, muchas partes de la sociedad desde los que nos dedicamos a las redes sociales la crítica cinematográfica que es totalmente subjetiva y a veces estúpida o sea, le das parejo, ¿no? a todos los egos que por ahí pueden estar Pero no soy yo o sea, son los personajes y dentro de su realidad y su miedo a ser validados por la crítica pues tiene derecho él, ante la crítica, que también tiene derecho a decir lo que le dice porque lo dice con mucha claridad y también con certeza y con cierta verdad o más bien con mucha verdad pues él también reacciona y su punto de vista es tan válido como el de ella son dos polos opuestos de visiones que no es ningún secreto en el teatro realmente hay una o dos personas que dictan la posibilidad de que algo falle o sea celebre así es el teatro en Nueva York y no hay una crítica en ese sentido yo creo que es dentro de la vida de Sam, o sea, de la hija pues las redes sociales es su forma de búsqueda de identidad y de validación y en el otro es una obra de teatro y lo que quiero decir es que más que mi comentario traté siempre de estar al servicio del punto de vista de los personajes y creo que les pertenece o sea, es verdad o sea, no es una crítica personal sino es, creo que es muy cierto en su forma de ver el mundo de estos personajes oye, y una pregunta que nos han hecho mucho en redes sociales es una cosa muy trivial pero ¿por qué le pusiste genia en tu crédito Alejandro Genia? casi casi por una cuestión de migración cuando llego a Estados Unidos siempre o sea, no me encuentran en el pasaporte en una reservación de hotel en todo el mundo es Gonzala Iñarritu otros me dicen Gonzales otros me dicen Alejandro otros me dicen Iñarritu cuando dicen las tres palabras son esas aterradoras nadie lo sabe pronunciar entonces decidí sintetizar y tener un solo apellido como en todo el mundo es dos un nombre y apellido porque los tres apellidos son muy largos muy confusos con ñs, rs entonces es tan confuso que siempre me encuentro en problemas de identidad traté de reducir la identidad a algo más sencillo prácticamente listen to me I'm just a you're the original man let's make a come back oh lord, please don't let me beat me, my son that's what I'm talking about oye, y estás preparado por esta award season que siempre es siempre siempre se supongo que te empiezan a preguntar desde antes oye güey el Oscar cómo te vas a sentir si lo ganas te preocupa te vale no sé no, la verdad es que no no lo necesito o sea, si viene que padre si hay un reconocimiento una me da gusto por el trabajo de todos los que lo hicimos pero la verdad es que yo reconozco ya la película como una película que me gusta mucho que me siento muy orgulloso muy contento de haberla hecho la experiencia que me dejó es tan hermosa que me siento agradecido ya o sea con premios, sin premios, sin reconocimiento no no lo necesito esa es la verdad ahora que si viene, que padre pero no no es algo que me quita el sueño para mí estoy trabajando en otra película estoy filmando llevo tres semanas de filmación entonces mi película en los próximos seis meses va a estar en la mente va a estar allá no voy a tener mucho tiempo de estar pensando you're a bird man you are a god hey is this for real you're shooting a film los jóvenes traen ahorita una visión tremenda una energía tremenda una vitalidad yo creo que yo creo que en términos de producción en términos cuantitativos se está produciendo mucho hay muchos apoyos en términos cualitativos no lo sé porque no he visto mucho porque no he tenido tiempo pero sé que hay cosas muy buenas y donde tiene que cambiar todo es en la exhibición o en la distribución y la exhibición que desafortunadamente muchas de estas grandes películas o grandes cineastas o nuevos cineastas no pueden tener digamos el reconocimiento o más bien no puede salir su película a las masas porque no hay espacios entonces creo que es lo que se necesita son espacios no las películas ya hay la bronca es el cuello de botella está en eso creo que ese es el problema que hay que atender que es él es un cráneo de Hollywood en un suit de la Leica sí él es pero está saliendo en esa escena y risquiendo todo Alejandro te agradezco muchísimo mi admiración una petición así totalmente personal me encanta el cine que estás haciendo pero esa parte muy cagada de WFM de Canal 5 de Ride the Future de Nike queremos ver una película de comedia divertida que no salgamos deprimidos saliste deprimido un poco perfecto Alejandro te agradezco yo será que no quiere pasar la chido nos vemos simplemente estoy muy emocionado la verdad no tengo nada que decir